¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo se pone, a ver quiénes están, quiénes no están. Bien, ya a punto de salir a la pasarela. ¡Guau, qué emoción, ¿no? Algunos me imagino que son principiantes, otros ya tienen tiempo y son avanzados. ¿Cuánto tiempo les llevó formar esta pasarela, chavos? ¡Cuánto tiempo les llevó formar esta pasarela, chavos! ¿Cuánto? Como una semana, o sea, montar y todo eso. ¡Guau! Contaremos con la presencia de las más guapas y los más atractivos modelos de este instituto. Además, les damos las gracias a nuestros patrocinadores que sin ellos no se hubieran podido llevar a cabo este evento. Y lo más importante, disfruten la noche. ¡Guau! 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 ¡Gracias! 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 El de los gritos chanchos, ¿no? ¡Gracias! ¿Cuánto vivas modelando, chavos? Una semana. ¿Una semana? ¡Guau, pues lucieron fantásticos por hacer una semana solamente! ¿Se perdió una camisa? Esto lo decía mi güey. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.